Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Seguramente si estás viendo este video es porque quizá te ha estado costando trabajo bajar de peso, no encuentras ese camino, no encuentras esa guía y bueno, quizás has probado muchas cosas y sé que a veces llega a ser un poco difícil, un poco frustrante no encontrar ese camino para poder llegar a tus objetivos. Pero bueno, aquí te voy a dar cinco pequeños tips que puedes hacer en tu vida que no te requieren realmente matarte de hambre, matarte haciendo ejercicio. Son simplemente cinco pequeños cambios que tienes que hacer para que realmente puedas mejorar tu estilo de vida y puedas llegar fácilmente a tus objetivos. Ok, nuestro tip número cinco. Toma y toma y toma agua. Es muy importante, nuestro cuerpo está constituido el 70% de agua. Así que, ¿qué crees que sea muy importante? Tomar y tomar agua. Nuestro cuerpo te va a ir pidiendo los requerimientos que vas necesitando de agua y nuestro cuerpo de forma natural te pide agua, empiezas a sentir esa sed. Y bueno, el agua es súper importante porque te ayuda a drenar, te ayuda a desintoxicar. O sea, es un líquido súper, súper vital para el cuerpo. Nos podríamos llevar horas y horas hablando de los beneficios del agua, pero aquí te voy a dar muy, muy brevemente lo que se requeriría para la pérdida de peso. Muchas veces la sed se confunde con hambre. Así que, antes de empezar a comer o antes de que te generes ansiedad por comer, bebe un poco de agua. Quizás lo que tú tengas únicamente es sed y no hambre. Ya verás que con esto vas a poder reducir mucho la ingesta de calorías al evitar esos antojos, al evitar comer de más. Otro buen tip es tomar dos vasos de agua antes de cada comida. Hay estudios que han demostrado que con solo beber dos vasos de agua antes de cada comida, te ayudan a sentirte satisfecho mucho más rápido. Esto evita que consumas calorías de más. Más o menos te reduce entre 70 y 90 calorías menos por cada comida. Así que échale cuenta, súmale y ya verás que las calorías al final del día son mucho menores y te vas a sentir muy, muy bien porque te vas a sentir muy hidratado, te vas a dar mucha energía el agua. Así que ya sabes, a beber y a beber y a beber agua. Es muy importante que tu cuerpo te lo vayas requiriendo y vayas tomando esa agua que tu cuerpo te va pidiendo. Nuestro tip número 4. Cambia los carbohidratos simples por los carbohidratos complejos. Pero ¿cuáles son los carbohidratos simples? Los carbohidratos simples son esos carbohidratos refinados. Son esos carbohidratos que no te aportan realmente nada de vitaminas, nada de nutrientes. No te aportan la fibra. Es fácil identificarlos. Son los azúcares, las harinas blancas, los pastelillos, los refrescos, los jugos procesados. Todos esos carbohidratos, esos carbohidratos que tú conoces, los que le llamamos comida chatarra. En vez de eso, es muy simple. Simplemente cambia los carbohidratos simples por los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son esos que te aportan minerales, vitaminas y además de eso te aportan mucha fibra. La principal función de estos carbohidratos complejos es que transforman la glucosa en un mayor tiempo. Lo puedes decir, se llevan mucho mayor tiempo en transportarla para convertirla en energía. Y esto se traduce en que tienes mucho más energía durante todo el día. A diferencia de los carbohidratos simples, que la glucosa la transforman súper rápido en energía. Y entonces, al no utilizar esa energía de forma prácticamente inmediata, entonces el cuerpo la empieza a acumular en forma de grasa. Y es por eso que tiendes a engordar cuando empiezas a consumir esos carbohidratos simples. Puedes encontrar carbohidratos complejos en las verduras, como en la lechuga, en la espinaca, en el brócoli, en las verdolagas. Y bueno, también en las hortalizas, como las zanahorias, las papas. Y en las legumbres, como los frijoles, las habas, las lentejas, la soya. Así que tienes gran variedad de carbohidratos complejos para cambiar todos esos carbohidratos simples que no te sirven y que solamente te engordan. Ok, nuestro tip número 3. Es muy simple, simplemente evita frutas después de las 2 de la tarde. No digo que las frutas sean malas, son excelentes y deben de estar siempre presentes en una dieta balanceada. Pero bueno, además de que tienen muchas vitaminas, muchos minerales, también son muy altas en fructosa. Esta fructosa, al igual que con los carbohidratos simples, la función es para transformar la glucosa en energía. Pero como te digo, como tienen mucha fructosa, generan energía muy rápido. Y entonces, si el cuerpo no utiliza esa energía, igual se empieza a acumular en forma de grasa. Así que la fruta, mucho mejor en la mañana, te vas a llenar de energía. Vas a llenarte, además de eso, de muchas vitaminas, muchos minerales. Así que no evites las frutas, pero eso sí, con moderación, preferiblemente en las mañanas. Ya después de las 2 o 3 de la tarde, evita las frutas. Y ya verás con este pequeño cambio, cómo empiezas a notar realmente los resultados. Ok, nuestro tip número 2. No te hagas adicto al cardio solamente. Es importante que trabajes tu cuerpo no solamente con el cardio. También es muy importante los ejercicios de resistencia. Ya que tu cuerpo con el cardio se acostumbra realmente a quemar mucha, mucha, mucha energía, mucha grasa. Y entonces, al momento que dejas de hacer cardio, ¿qué crees? Que tu cuerpo está muy acostumbrado a desechar esa energía. Y entonces, como tu cuerpo sabe que vas a utilizar mucha energía, empieza a acumular más grasa. Y entonces, si dejas de hacer cardio, se empieza a acumular esa grasa y esa grasa porque no la estás ocupando. Es muy importante que hagas ejercicios también funcionales, ejercicios de resistencia, ejercicios de fuerza. Al menos dos veces por semana. Puedes combinar tres veces de cardio y dos veces de ejercicios de resistencia. Con un poquito de peso puedes hacer. No es necesario que vayas al gimnasio precisamente. Puedes hacerlo desde tu casa. Hacer simplemente desplantes, sentadillas, lagartijas. Pull-ups, es decir, jalones en una barra. Puedes hacerlo en un parque directamente. Pero todos esos ejercicios de fuerza, además de que tonifican tus músculos y te vas a ver mucho, mucho mejor, quemas también calorías. Y bueno, en el ejercicio de cardio, como yo les he comentado mucho, es mejor ese ejercicio intenso, intervalos cortos, como ejercicios HIIT. Donde requieres poco tiempo, pero vas a quemar muchísimas, muchísimas calorías. Ok, y nuestro tip número uno y el más importante de todos, cual crees que sea. Es muy simple. Simplemente cree en ti. No te mueras por no bajar de peso, no te frustres. Realmente los cambios van llegando poco a poco. Realmente no llegaste a ese peso, a esas condiciones en las que estás de un día para otro. Así que es simple, simplemente sé constante, sé disciplinado y cree en ti. Realmente toda esa ansiedad que a veces cargas por no poder bajar de peso, inclusive hasta te hace engordar. No te pasa que sientes esa ansiedad y sientes esa necesidad por comer y comer y comer. Así que tranquilo, relájate, vete de fiesta de vez en cuando. Realmente no es malo ir de fiesta de vez en cuando, un par de cervezas o algo así. Obviamente sin exceso, pero de verdad, de verdad lo más importante es que creas en ti. Realmente que sepas que el cambio lo estás haciendo por ti y no por nadie más. Lo estás haciendo por tu salud, por verte bien. Realmente es más, más importante la salud y la recompensa, ¿sabes cuál es? El verte bien. Así que elimina toda esa ansiedad, tranquilízate. Realmente no tienes que matarte de hambre, no tienes que matarte en el gimnasio para lograr los objetivos. Los objetivos son poco a poco, con constancia, con disciplina. Así que haz pequeños cambios en tu vida, pequeños cambios de hábito y ya verás que los resultados solitos, solitos van a llegar. Pues espero que te hayan gustado estos tips, muy sencillos, pero realmente con estos pequeños cambios de hábitos en tu vida, ya verás que vendrán grandes, grandes resultados. Pues esto fue todo por el día de hoy. No olvides darle like, no olvides suscribirte y lo más importante, déjame aquí abajo. En los comentarios para saber de qué otra cosa te gustaría que habláramos, de otros temas o qué tipo de rutinas te gustaría ver en el canal adicionales. Ok, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima sesión.